Señores, lo que yo no entiendo es si hay o no, si existe el real o no romance entre un cantante y una comediante. Un cantante y una comediante. Cantante y actriz. Yo hace tiempo estoy escuchando algo de eso, José Ángel. Y es como una guerra de cabelleras. De greñas. De afro. De pelo. Quiero que me expliquen y me digan si es verdad que Sergio Vargas... Se lo mete, Ceri. ¡Un romance! ¡Ay, con chico de García! ¡No me lo hagas! ¡Qué lindo es el éxito de Río de Ceresco! ¡No me digas que es solamente a todo tamaño de Chedi! ¡Vamos a escuchar cómo ellos se tiran en un juego de Dimi Directe, donde el descaro es tal, que hasta lo hacen delante del supuesto primo de Chedi. Del marido del marido de Chedi. Prefiero esperar que tú estés un poquito más vieja ya para retirarte para Villa. Y más calmada. A ti se te ve que tiene un deseo de volarle arriba a una gente. ¡Oh, Dios mío! Sí, en serio, pero te estás guayando ahí porque tampoco es que estoy desesperada, ¿eh? Mi freezer congela bien y esta carne no se está dañando. Así es que deja de soñar, hazte risa. No es que tú me vas a llevar para Villa, es que tú vas a vender todo eso para irte a vivir para mi casa. Porque yo te quiero mantener para poderte humillar. Yo quiero dártelo todo. Tu rince, tu champú, deserrate yo mi malo cabello, comprarte tu sombrero, tu chaquetica. Es acariciarte la barriguita que tienes. Pero es para yo poderte humillar. Porque si tú me llevas para Villa, yo voy a estar por debajo de ti. Y yo te quiero someter. Porque tú no vas a... Nadie va a romper esta relación. Suéltame en banda. Suéltame, suéltito. Mira quién está aquí. Mira quién me encontrará aquí, Chedi. Creo que soy yo, yo seré quien me mandó por la gente. Mira, suéltame en banda. Una relación real entre Chedi y Serio. ¿Te imaginas? Sí, yo me imagino. Me imagino en China y en la finca en Villa Altagracia con los pollitos, con el ganado. Después del video, mira cómo es la cosa. Esto es como jugándolo, mete el perro, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero yo voy más allá de la pregunta de Yelida Mejía. ¿Qué fue lo que tú preguntaste? Ustedes se imaginan ellos dos en una relación real, verdadera, amándose, queriendo, se abrazando. Ahora, yo me imagino un hijo de ellos, mira, ahí está, Amara la negra, mejor. Si Chedi para el hijo de Serio, sería Amara. Ellos copulan y ahí está el resultado. Amara es muy bella. O sea, lo que serían cabeza del micrófono. No, Amara es muy bella.